Tenemos muchas preguntas por mensaje, Mario, a ver, creo que Leo te la hacía recién si es que pensabas dar un paso al costado, pero las preguntas de los hinchas directamente es, ¿piensa renunciar? O sea, ¿es una opción o no? No, 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 para nada, no, para nada, ustedes me conocen, estoy, creo que estoy hecho en esto, digamos, no, 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 para nada, al contrario, hay que ponerle muchas más fichas, tengo responsabilidades, este, mover absolutamente todo lo que haya que hacer para que podamos salir de esta situación. Teniendo en cuenta que es el sexto mandato, como presidente, usted decía eso, ¿sería saludable un recambio en algún momento en las próximas elecciones, teniendo en cuenta la cantidad de años, no porque no haya legitimidad, es decir, los votos están, pero hay veces que se dicen, los recambios son saludables, ¿cómo lo ve usted? Totalmente, coincido plenamente, en su momento quise, era la idea de reformar incluso tal estatuto, para que los nuevos puedan tener, este, otra, otra norma, digamos, de todos modos, yo sí, lo mío, este, seguramente, porque ya se lo, se lo prometí a la familia de que esto era lo último, este, no, obviamente, no, no voy a, no me voy a volver a presentar en Atlético de Tucumán, son muchísimos años, son 16 como presidente, pero son 21 en la institución y, y 21 años, la verdad que es mucho para el fútbol argentino, por ahí, no sé, no encontrar dirigentes con tantos años, puesto que el fútbol, no tan solo destruye técnicos, jugadores, sino también, este, directivos. ¿Y el peor momento, o el más delicado, de esos 20 años? Y tal vez pueda ser el más delicado, este, pero deportivamente, por ahí, tuvimos algunos momentos difíciles, bueno, que rápidamente salimos, acomodamos y salimos, esperemos que este también sea uno de esos, ¿no? A la tarde va a haber una reunión, puede ser, con algunos dirigentes que fueron parte de la oposición en las elecciones. Sí, sí, vamos a hacer una reunión con ellos. ¿Quiénes son, cuántos son y por qué? Después de la reunión te comento quiénes son los que vienen, este, creo que, creíamos atinados en podernos juntar, poder charlar, y seguramente escucharlos, porque pueden tener una mirada, que en una de esas no es la mirada que tenemos nosotros, y esto seguramente en el diálogo podrá ayudar a encontrar el camino que todos queremos.